¡WANEPUNCHMAN! Las amenazas que atacan la ciudad, aunque eso sí, una nueva organización extremadamente poderosa está surgiendo y en este video observaremos como es una de las organizaciones más poderosas que han existido en One Punch Man, sobre todo por el increíble poder de su líder. Pero bueno, ya estaremos platicando todo lo ocurrido con esta organización. Y ahora sí, comenzando con el resumen de primera instancia, se nos muestra a los ejecutivos de la Asociación de Héroes, los cuales dicen Las alarmas de emergencia han estado encendiéndose y apagándose implacablemente hoy, afortunadamente la exterminación ha sido rápida también. Miren las noticias, todos ellos hablan sobre el espléndido trabajo de los neohéroes que acaban de debutar. Nuestros héroes fueron desplegados también, pero parece que no consiguen buenos resultados. De esta forma, otro ejecutivo dice Los héroes profesionales no son inferiores, ellos pelean bien contra los monstruos que aparecen, pero siguen apareciendo más y su nivel de desastre es cada vez mayor. La situación actual es simple, los neohéroes son fuertes. Comparado a la Asociación de Héroes, quien ha dejado todo a los individuos, los neos se enfocan en organizar y trabajar en equipo, lo que da resultados superiores. Y ellos tienen líderes carismáticos que públicamente lideran la organización. Raiden, Asel, Webigaza es una sólida selección de personal. Tenemos fuertes guerreros, pero no fuertes líderes. Solo Sweet Mask y el Niño Emperador pensaron sobre las posiciones en la organización. Nuestros consultores se especializan en sponsors y felizmente generan dinero. Nosotros perdimos nuestra marca de organización basada en héroes. A este ritmo, lentamente hemos perdido apoyo. De esta manera, otro ejecutivo menciona No hay nadie así en la Asociación de Héroes, alguien cuyo carisma pueda ser pulida para brillar. Hasta que otro ejecutivo dice De esta manera revelando ahora sí la organización más poderosa que se ha visto jamás en One Punch Man. Siendo liderada por el mismísimo Saitama, los cuales comienzan a decir Nos oponemos a los lamentables nombres de héroes, respeten los derechos humanos, cambien mi nombre, expliquen por qué me llamo el gran degenerado. Otro más dice No soy alcohólico, mi cara es naturalmente roja, quiero una compensación monetaria. Mientras que otro dice No nos moveremos hasta que nos reconozcan. Y finalmente el líder de este grupo menciona Piensan en las personas cuando llaman a alguien calvo con capa, discúlpense con nosotros o destruiremos la organización entera. Sin duda alguna que Saitama te amenace de destruir tu organización es algo que tienes que tomarte muy seriamente. Pero bueno, en ese momento vemos que el propio Sitch reacciona ante esto diciendo Ya estamos acabados. Obviamente yo también pensaría lo mismo. De esta forma se nos muestra ahora a Suiko, la cual está presenciando la rebelión de Saitama Mientras piensa, no quiero convertirme en esa clase de héroe. Aunque en este momento las bocinas comienzan a hacer mucho ruido y empiezan a decir Anuncio para los héroes de la asociación y los residentes de la mansión Hay reportes de muchas subdivisiones, 5 monstruos nivel dragón han sido avistados en otras áreas Se ha anunciado una evacuación y refugio de emergencia. De esta manera Suiko reacciona ante la situación preguntándose qué es el nivel dragón Ya que hay que recordar que Suiko es debutante y todavía no entiende la clasificación de las amenazas Obviamente los ejecutivos de la asociación se preocupan mucho por esto 5 amenazas nivel dragón de golpe es una completa locura Mientras que incluso vemos la reacción de Black Sperm, el cual también se sorprende Ya que se pregunta si esto es un carnaval o algo así También el grupo de Saitama queda muy sorprendido por la declaración. De esta forma se comienza a dar un informe de la situación mientras se dice Tanto Kmaster, Demon Cyborg y Tornado del Terror están en la escena Las puertas para la población en general se mantendrán cerradas para mantener su seguridad Información adicional será dada a través de todos los cuartos Los héroes asignados se mantendrán junto a la persona designada hasta que se le ordene dispersarse De esta forma dentro de las instalaciones observamos la reacción mientras dicen En serio? Hombre estoy asustado, las defensas instaladas serán suficientes Me pregunto si los neo héroes de los que hablan en las noticias harán algo al respecto A lo que Saitama menciona, no sabemos si podemos ganar Contacten a los cuarteles de Neo La rivalidad no significa nada sobre la vida humana Ofrezcanle colaborar con nosotros De esta manera ahora si comenzamos a observar las amenazas Ya que precisamente Tanktop Master se encuentra en Ciudad N Frente a la primera amenaza nivel dragón Llamada Fumador Pesado A lo que ahora se nos describe el nuevo power up de Tanktop Master Mientras nos dice Ataques especializados ajustados a Tanktop Esta sensación de estar apretado por el incremento de la presión que oprime mi cuerpo Y temporalmente aumenta el poder del Tanktop Pero tiene un límite de tiempo hasta que se vuelve sofocante Tengo que ganar en 3 minutos Así es básicamente gracias al poder del Tanktop Este héroe tiene una potenciación de 3 minutos Ya veremos si es suficiente Por otro lado dirigiéndonos a Ciudad P Nos encontramos con la segunda amenaza nivel dragón La cual se llama Agregación Y esta está siendo enfrentada por la mismísima Tatsumaki La cual directamente se está enfrentando a un ejército de bichos Mientras esta dice Pero que eso es asqueroso Y observamos como los insectos comienzan a esparcirse Por otro lado ahora nos dirigimos a Ciudad T Con la tercera amenaza nivel dragón La cual es enfrentada directamente por el mismísimo Genos Y esta amenaza nivel dragón es llamada La extensa familia de la oscuridad A lo que vemos que Genos está listo para enfrentarlos Mientras se activa su núcleo abrazador Pero antes de ver la situación Cambiamos una vez más de escenario Ahora a Ciudad L Donde el mismísimo Blue se está enfrentando A la cuarta amenaza nivel dragón Mientras que este lo reconoce diciendo Así que este es un nivel dragón Siendo directamente el dragón anguila El cual al parecer tiene la capacidad de disparar ataques acuáticos en contra de Blue A lo que este dice Si pierdo la concentración aunque sea un segundo Me va a mandar al otro mundo Y bueno por último tenemos en Ciudad Y Al desastre de nivel dragón El dios máquina espejo Siendo que en esta ocasión Quien va a enfrentar a esta amenaza Es la mismísima Suiko Que como recordaremos no tenía idea de que era una amenaza nivel dragón A lo que esta dice Te encontré Tú eres un monstruo ¿verdad? Soy la primera en la escena De acuerdo Hagamos esto A lo que este robot responde Yo soy el dios máquina espejo Y tú eres No tengo información sobre ti ¿Eres un nuevo héroe? De cualquier manera no tengo espacio para información de una pequeña mosca Tráeme a King Sin duda alguna hay que reconocer que este dios máquina si sabe de poder Pero bueno este comentario no afecta a Suiko la cual se prepara para la pelea De esta manera antes de ver lo que ocurre en este escenario Regresamos una vez más con Tanktop Master Mientras que su amenaza le habla directamente Diciendo ¿Te paralizaste? Parece que la estás pasando mal Tu complejo se está volviendo cada vez más pálido Te mataré lentamente A lo que observamos como Tanktop comienza a decir Los efectos de este horrible humo hacen que no pueda poner fuerza en mis brazos y piernas Me quedé sin Tanktop Me las arreglé para lastimarlo Pero aún no puedo derrotarlo Si esto continúa este humo tóxico cubrirá toda la ciudad Y causará daño serio Lo único que puedo intentar es rasgar el Tanktop Y liberar la presión en mi torso Aumentando la capacidad de mis pulmones a sus límites Usar el respiro profundo Tanktop E inhalar todo este humo Solo necesito unos minutos hasta que lleguen los otros clase S Absorber todo el humo de tabaco de un golpe Me debilitará inmensamente Y sacrificaré mi Tanktop Pero debo hacerlo No hay otro modo Dejaré el resto a mis estudiantes Tanktop De esta manera ya con un plan en marcha Ahora si Tanktop se prepara para utilizar su técnica Respiro profundo de Tanktop Pero antes de que pueda hacerlo Observamos la épica aparición de FlashyFlash El cual utiliza su famosa patada cuchilla de viento Dejando completamente sorprendido a Tanktop El cual estaba listo para sacrificarse A lo que vemos como Tanktop le dice FlashyFlash Cuidado Ese monstruo se puede mezclar entre pantallas de humo De esta manera FlashyFlash al escuchar la situación Comienza a utilizar su espada para girarla Creando de esta forma una especie de remolino Con el cual está listo para atacar Llamando a esta técnica Cielo rasgado disperso de FlashyFlash De esta forma observamos el increíble nivel de FlashyFlash Ya que es capaz de acabar con una amenaza a nivel dragón Muy fácilmente Y bueno darle una humillación más a Tanktop Como ya es costumbre en esta historia A lo que observamos los pensamientos de FlashyFlash El cual dice Parece que los rollos secretos de este ninja son útiles Los resultados son claros Así es como recordaremos Gracias al arco de la aldea ninja FlashyFlash recibió los rollos del líder de la aldea ninja Y es por eso que ha obtenido este increíble nuevo poder Lo cual deja completamente sorprendido a Tanktop Que se pregunta si realmente FlashyFlash siempre había sido así de fuerte A lo que lamentablemente observamos Que FlashyFlash no fue capaz de detener el humo tóxico Diciendo Este pueblo está más allá de la salvación Expandan el área de evacuación Ya que si a pesar de derrotar a la amenaza No fue posible detener la contaminación del humo tóxico Cosa que Tanktop si iba a hacer Pero como vimos FlashyFlash no se preocupó tanto por eso De esta manera continuando con la situación Ahora pasamos con Tatsumaki La cual como era de esperarse logró contener a todos los insectos Lamentablemente el hecho de pelear contra un enemigo tan variado Hizo que fuera muy complicado contener los daños De esta manera vemos como Tatsumaki dice Ah fue inútil resistirse Aún hay monstruos que piensan que pueden derrotarme con números Preguntándose en este momento ¿Fue su propósito solo destruir? Si es así fue exitoso Los maté antes de que pudieran consumirlo todo Ya que si en este momento Tatsumaki empieza a dudar Si realmente el objetivo de estos monstruos Era simplemente destruir todo a su paso Sin realmente tener la intención de derrotarla De esta manera al ver toda la destrucción Tatsumaki menciona Puede que yo esté ilesa Pero la ciudad casi está en ruinas Contra los futuros ataques de monstruos La humanidad no será capaz de prevenirlos a tiempo De esta manera una vez más cambiamos de escenario Ahora con la pelea de Genos Que como ya es costumbre observamos que está completamente destrozado Aunque a final de cuentas logró su objetivo El cual era derrotar a la amenaza Diciendo Fui capaz de derrotarlos Pero como siempre estuve demasiado cerca Observando que si ha quedado completamente destruido Mientras que este comienza a decir Fui capaz de exterminar un nivel de desastre dragón por mi cuenta Debería ser más fuerte cada día Pero el nivel de los monstruos que aparecen Están empeorando rápido Así que no estoy haciendo ningún progreso Este juego del gato y el ratón es muy cruel A lo que observamos ahora los residentes de la ciudad Que comienzan a hablar diciendo Los rugidos pararon Los monstruos desaparecieron Demon Cyborg derrotó a esos demonios Pero él está destruido ¿Estará bien? Me alegro que se las arreglara para ganar Ni siquiera puedo mirarlo ¿Está vivo? Estoy preocupado por él De esta manera ahora Genos vuelve a hablar Diciendo Si quedaran más de esos demonios No importa cuántos seamos No seremos suficiente Y en ese momento se observa Que al parecer los neo-héroes Finalmente llegaron al campo de batalla A lo que Genos sigue diciendo Debo volverme fuerte Más fuerte Fuerte Pero bueno después de ver esta situación Una vez más cambiamos el escenario Para dirigirnos con el mismísimo Blue El cual parece muy agotado Mientras que alguien le está hablando Diciendo Blue ¿Cómo está la situación ahí cerca de la pelea? ¿Puedes responder? A lo que Blue dice El Kaiju murió Pero apenas pude lograrlo Fue terrorífico Desde que no pude decir Si mis ataques funcionaban o no Lo ataqué sin descanso Finalmente pude parar Cuando chilló de dolor Me quedé sin energía Y desbloqué Todos los limitadores del traje Estoy completamente paralizado Y no puedo moverme más ¿Hay alguna otra alarma de emergencia Sobre monstruos? De esta manera al no escuchar respuesta Blue menciona ¿Es así? Entonces esto aún no acaba ¿Es que aún falta también Un nivel dragón? A lo que observamos Como McCoy responde Ningún Leo Líder Ni clase S Ha llegado todavía Alguien de la asociación de héroes Está peleando Pero es muy probable Que nadie pueda ir a ayudar Yo intentaré conectarme Con Raiden o Webigaza Al escuchar esta situación Blue rápidamente Se quita su armadura Para que posteriormente McCoy mencione ¿Qué fue ese sonido? Mientras Blue le dice Rompí mi traje No podía usarlo más De todas maneras Así puedo moverme Rápido Envíenme un dronjet Obviamente McCoy Ante esta situación Menciona Espera Blue es en serio Que irás al campo de batalla Detente Si llegas a morir A lo que Blue le dice Si el hijo de Blas muere No podrás usarlo Como marketing ¿Cierto? Me volví un héroe Para sobrepasar a mi padre No puedo solo retroceder Y observar El resultado del trabajo De otros De esta manera Ahora si pasamos Con la quinta amenaza Nivel dragón El dios máquina Que se está enfrentando A Suiko Y como era de esperarse Ella no tiene El nivel suficiente Para enfrentarlo De esta manera Se nos muestra Como intenta Escapar de los ataques Aunque se le complica Muchísimo el contraataque Y comienza a alejarse Rápidamente de su enemigo Mientras ella piensa No puedo pensar En otra cosa Que esquivar Y yo practique mucho más Que mi hermano Tan difícil es mi primera batalla No llores Suiko Así es Lamentablemente para Suiko En su debut como héroe Le toca pelear Contra un dios máquina La verdad es que Tiene muy mala suerte De esta manera Vemos como finalmente Es atrapada por el dios máquina Quien le dice Ahora no seas impaciente Relájate Hasta que un héroe clase Se llegue Lanzando directamente A Suiko Contra una tienda Observando como Esta comienza a recibir daño De esta manera Observamos como Suiko Queda frente a un refrigerador A lo que comienza A observar las cervezas Dándose cuenta Que hay una llamada Shobi Con un nivel de alcohol De 2.5% Pero la que realmente Le llama la atención Es una que tiene El 9% de alcohol Por lo que rápidamente Comienza a beberla De esta manera Observamos como Suiko Recupera la compostura Para ahora decir Voy a mostrarle a esa cosa La esencia del puño vacío Mientras se prepara Para regresar a pelear Muy épicamente Y quitándose su chamarra De esta manera Observamos que el Dios Máquina Comienza a analizarla Diciendo La temperatura de tu cuerpo Aumenta Una reacción de beber Sientes esperanza A lo que ahora Observamos como Suiko Comienza su ataque Impactando por primera vez Un golpe directo Al Dios Máquina Mientras que este Menciona El patrón cambió De esta forma Mientras Suiko ataca Ella menciona Puño vacío Dragón del cielo Moviéndose a máxima velocidad Para seguir atacando Con sus patadas A lo que ahora Si por primera vez En el combate Puede ponerse Al nivel del Dios Máquina Lamentablemente A pesar de los ataques De Suiko Ella se percata De que esto No es suficiente Diciendo Incluso ese movimiento No puede destruir Esta cosa Es complicado De esta manera El combate continúa Con una Suiko Que sigue esquivando Ataques Aunque observamos Como estos Poco a poco Comienzan a acercarse A ella Pero en este momento Ella está Completamente Concentrada Mostrándonos Que al parecer Está utilizando Una técnica Llamada El tigre borracho Lamentablemente Al parecer El robot Rápidamente Se está adaptando A los ataques De Suiko Diciendo Que actualmente Parece que Esta máquina Ya tiene La información De esta técnica Preguntándose Que tan fuerte Es este robot Por lo que Cuando parecía Todo perdido Observamos Que una cadena Aparece Atrapando La cabeza Del robot Y después Impactándolo Directamente Siendo las técnicas Que utilizó Primero para atrapar Dragón entrelazado Y posteriormente La patada llamada Talón mariposa voladora Ya que si Los que han llegado Son los vecinos De Saitama Es decir El héroe mariposa Y el héroe rana A lo que El héroe rana Dice Así que Es un tipo máquina No soy experto En este campo A lo que El héroe mariposa Menciona Eres la chica nueva ¿No? En casos así Contacta a la asociación Y pide refuerzos Ellos inmediatamente Transferirán el mensaje A los héroes cercanos Vamos a enviar De inmediato Las coordenadas A los cuarteles generales Mientras que Suiko finalmente Dice Gracias Pero en ese momento El dios máquina Se recupera Diciendo Ya tengo La información De ustedes dos Comenzando primero Por el héroe clase A Shine Todd El cual es un chico Reservado Que ataca Los puntos críticos Mientras controla Un enemigo Con una cadena Y una os Y por otro lado El héroe clase A Butterfly de X Un rarito Que flote en el aire Con alas de mariposa Y juega con sus enemigos Usando ataques aéreos Para nada memorable Ni siquiera merece Que pelee Observando como Este se queda quieto Ante los ataques De los héroes Y parece que son Completamente inútiles Ante esta situación Suiko se percata De que tiene oportunidad Para atacar Diciendo Una brecha Puedo golpearlo Utilizando en este momento La oportunidad Para lanzar su ataque Con extrema potencia Es decir El golpe más poderoso Del puño vacío Lamentablemente A pesar de impactar Directamente Contra su adversario Este menciona Daño de 0.4% Así es La fuerza De esta máquina Está a un nivel Extremadamente elevado Y su hijo Directamente No tiene Ni la más mínima Oportunidad de ganar De esta forma El dios máquina Comienza a decir Mi cuerpo sufrió Un rasguño En presencia De don Nadies Por lo que ahora Si el dios máquina Se molesta Atrapando y derrotando Fácilmente A los tres héroes Mientras sujeta A Suiko Por la cabeza Y esta comienza A pensar Estoy por desmayarme Estoy tan frustrada Mientras que Antes de que acabe Con Suiko Observamos que Alguien aparece A sus espaldas Diciendo Aquí estás Te encontramos Monstruo Revelándonos Que en efecto La organización Más poderosa Del universo One Punch Man Finalmente Ha aparecido Así es Los héroes Víctimas De los nombres De la asociación Han aparecido Diciendo Un grupo Un corazón Vamos con el ataque Combinado De esta manera Observamos Como este grupo Se lanza al ataque Mientras que Suiko ya en el suelo Menciona No pueden ganar Corran lejos Pero estos héroes Están decididos A demostrar su potencial Por lo que El gran degenerado Comienza a atacar Diciendo Hagámoslo Ya que al parecer Su cualidad principal Es de manos mágicas Y con esto Lanza su ataque Por lo que Él desea Este nuevo nombre Por otro lado También aparece Nariz Roja El cual desea El cambio de nombre A Trueno Rojo También observamos Al héroe llamado Borracho Que desea el nombre De hombre joven Por otro lado Tenemos al héroe Llamado Guerrero Peluquín Pero él Quiere un cambio A Guerrero Rodilla de Oro También ahora Tenemos Al doctor Gruñón Pervertido Que desea El cambio de nombre Al luchador genio Caballero blanco De la cirugía De esta manera Observamos Como todos los héroes Comienzan su ataque Pero el Dios Máquina Puede soportarlo Sin mucho problema Diciendo Así que son insectos De la asociación De héroes No necesito Ninguna información De héroes De rango B O menos No sé si están Subestimándome Pero estoy cansado De luchar Solo con pequeñas Papas fritas Debería agregar Un poco más De incentivo Entonces Observando Como el Dios Máquina Comienza a generar Una enorme esfera De energía Lanzándola Y destruyendo Todo a su paso Incluso dejando Un orificio En un edificio Cercano Para posteriormente Observar Que este Dios Máquina Tiene la capacidad De generar Estas esferas Con todos sus brazos Obviamente Al ver este tremendo poder Prácticamente Todos los héroes Que atacaron al principio Comienzan la retirada Ya que saben Que no pueden enfrentarlo Diciendo rápidamente Corran chicos El enemigo es muy fuerte Mientras que Saitama Es el único Que queda de esta organización Y este menciona No iban a mostrarse Y cambiar su nombre A lo que el Dios Máquina Comienza a observar A Saitama Diciendo Tengo información Sobre ti Eres un héroe De la clase A Entonces No tu apariencia Tu nombre Todo acerca de ti Zona débil Así que no estoy interesado Desaparece Calvo con capa De esta manera Observamos que el Dios Máquina Comienza a cargar Un ataque Para exterminar a Saitama De un solo golpe Pero sabemos Que el Dios Máquina Ha cometido Un error garrafal Y es llamar Calvo con capa A Saitama Por lo que Como ya es de esperarse Saitama De un solo golpe Destruye al Dios Máquina Mientras grita Quien demonios Es calvo con capa Así es Sin duda alguna Este momento Es completamente Espectacular Obviamente Este Dios Máquina No sabía Lo que hacía Al hacer enojar A Saitama De esta manera Al darse cuenta Del increíble poder De Saitama Observamos Que su organización Que su organización Se da la vuelta Dándose cuenta De que si Él logró Derrotar Al Dios Máquina Un enemigo Que parecía Extremadamente Poderoso Mientras Ellos comienzan A decir Camarada Calvo con capa Lo destruyó Como se esperaba De líder De las víctimas De nombres De la asociación No hay nada Que temer Observando Como Saitama Comienza a correr Chocándola Con todos sus compañeros Mientras Lo felicitan En un momento Realmente glorioso De esta manera Saitama Motivando A los demás Comienza a decir Genial Hora de ir A otro pueblo A lo que Nariz Roja Dice No Debo estar Viendo cosas No es calvo Con capa Demasiado fuerte A lo que Observamos Como el héroe rana Y el héroe mariposa Finalmente se dan cuenta Del increíble poder De Saitama Diciendo Ey Si yo también lo vi Es exactamente Como Forte Nos contó A lo que También observamos Que Suiko Y Blue Presenciaron El increíble Poder de Saitama Y Blue Menciona Es él otra vez El chico Que se llevó A Sweet Mask Yo solo Presencié Algo ridículo Ya que si También observamos A Suiko Pellizcándose Al no poder Creer lo que Estaba viendo Es decir Hay héroes Extremadamente Poderosos Que pudieron Acabar Con ese Enemigo De un Solo Golpe Al cual Ella apenas Pudo dañar Un 0.4% Con su Golpe Más fuerte Y también Siendo del Rango Dragón Al cual Le costó Demasiado A Blue Para derrotar Por lo que Sin duda Algunas Se percatan Que Saitama Se encuentra En un Nivel Completamente Diferente Dejando Muy en Alto A la Organización De las Víctimas De nombres De héroes De la Asociación Siendo Esto Una Verdadera Locura Pero bueno Ya con Las 5 Amenazas Destruidas Terminamos Este Resumen La verdad Es que Estos Capítulos Son Sencillamente Espectaculares Y me Encanta Como Poco A poco Saitama Se va Haciendo Más Reconocido Pero bueno De esta Manera Terminamos Espero me dejen Su opinión En los Comentarios Y den Mucho Apoyo A estos Videos Para que Sigamos Con Los Resúmenes Y ahora Si Antes De despedirme Quiero agradecer A todos Los miembros Del canal Que siempre Nos están Apoyando Y muchas Gracias Emanuel Castro Ace Raptor Un miembro Con Y ahora Si Sin nada Más Por Añadir Adiós